de niño jugaba juegos de plataforma que buenos tiempos verdad te apuesto que tú también lo jugabas pues no sería genial combinar estos juegos de plataformas con los filtros de instagram pues exactamente lo que veremos hoy día en este vídeo trabajaremos con la plantilla nueva llamada jam and game de spar y art y por supuesto realizaremos un prototipo quédate hasta el final del vídeo que estará muy interesante y por supuesto dejaré mis archivos en mi peito estás listo comencemos estas personas ya están aprendiendo y nos apoyan a seguir creando aún no me aparece esta plantilla pero gracias a florencia rafa por darme este archivo abrimos al cargar veremos toda esta información claramente se utilizan muchas conexiones en el patch editor ahora mismo revisaremos los componentes sobre todo con los blogs porque ahí justamente sucede la configuración y la personalización el blog game contiene información sobre cómo va a iniciar la experiencia por ejemplo si es tap to start o auto start y lo interesante es que también puedes agregarle música simplemente haciendo clic en el check box y por supuesto conectándolo en el patch editor en el blog app display contiene información sobre los mensajes que aparecen arriba me refiero al contador a la imagen y a los textos acá por supuesto podemos cambiar los colores de todos estos elementos también veremos el tiempo de duración y qué información podemos mostrar recuerda que ciertos elementos deben ser trabajados en el patch editor en el blog confetti podemos editar los colores de las partículas cuando salga el máximo score es decir aparecerán al mismo tiempo que el resultado en el siguiente blog llamado game setting encontraremos el número de plataformas a visualizar en la escena pero no te preocupes no significa que sólo existirán 14 y se acaba el juego pues se podría decir que estos se regenerarán puedes modificar este elemento pero recuerda que también debes revisar el patch editor para sanear cualquier inconveniente en el blog player setting encontraremos la personalización del personaje donde podemos agregar la imagen que aparecerá cuando salta dicho elemento o cuando cae al vacío y finalmente cuando tiene ese gran impulso que le hace saltar bien alto por supuesto acá podemos editar las características de cada movimiento modificaremos el dato del boost finalmente encontraremos el blog donde modificaremos la estructura de la plataforma aquí podemos modificar la plataforma normal relacionado al impulso y cuando hay una plataforma rota o falsa luego tendremos otros elementos que arman la experiencia recuerda revisar cada punto de esta plantilla sobre todo los patches hay todo un gran proceso que han realizado el equipo de Spary Art para que nosotros creemos una experiencia buena y eso es lo importante tenemos una base sólida para crear filtros de calidad ¿quieres ver cómo se ve? vamos a probarlo salta para tener el mejor récord de duración el proceso es simple, mueve la cabeza para orientar al personaje si encuentras la plataforma rosada saltará mucho más alto el contador de tiempo no se mueve y eso hay que ajustarlo pero la dinámica esta es esta ¿te gusta? ahora vamos por más ya entendimos el funcionamiento de la plantilla vamos a personalizar nuestra experiencia para eso iremos a buscar el diseño de nuestro personaje y plataformas felizmente tenemos buena información y gratuita disponible en internet mira esta página nos da spritz de personajes está genial la versión zombie pero para comenzar usaremos el spritz llamado The Boy abajo encontraremos opciones para descargar los tileset que serían la estructura visual y las plataformas donde saltará el personaje descargaremos la versión simple los archivos del spritz se ven así son varias imágenes separadas esta también te puede servir para animation texture pero en nuestro caso usaremos tres imágenes separadas ¡hey! espera ¿te gusta el contenido que estás viendo o te parece relevante? si es así puedes apoyarnos a través de Patreon esta es una plataforma en donde puedes descargar una variedad de contenidos para que aprendas mucho más rápido lo que es la realidad aumentada y otras tecnologías pero no te preocupes que existen otras maneras de apoyarnos como por ejemplo dándole like a este vídeo o comentando y por supuesto suscribiéndote a nuestro canal de youtube ahora sí continuemos con el vídeo voy a elegir dos imágenes de jump y uno de death para lograr el resultado que queremos esperamos que cargue esperemos que cargue en player setting vamos a modificar la variable jump agrego esta imagen agrego esta imagen y luego cambiaré las otras dos a un no se ve nada no te preocupes que cuando probemos el ejemplo lo entenderás todo ahora modifico la información de platform settings agrego esta imagen agrego esta imagen como la plataforma básica luego este arbusto para simular la plataforma falsa y claro que mejor que un hongo para saltar más alto al estilo mario bros vamos a reemplazar las imágenes vamos a reemplazar las imágenes modificaremos sus tamaños para que no se vean tan ajustados seguiremos personalizando la experiencia sobre todo en heads up display ya tenemos todo vamos a probarlo acá tenemos a nuestro personaje todo feliz saltando siendo libre consiguiendo el máximo puntaje me gustan las nuevas plataformas está muy bueno y saltamos en el hongo y nos fuimos muy arriba ah bueno lamentablemente solo llegué a obtener esta cifra para la próxima será esto me hace recordar mucho al primer filtro viral que fue Flappy Bird ¿qué te parece esta plantilla? ¿la usarías? hemos llegado al final de este video espero que te haya servido bastante si es así déjame un buen like y suscríbete y por supuesto comenta qué te pareció no te olvides que dejaré todos mis archivos en mi Patreon esto es todo por el momento EmiliusBGS se despide nos vemos en el metaverso bye ayy ¡Gracias!